La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, informó que realizaron 160 cirugías en vientre materno como parte del Plan Nacional de Cirugías. Tenemos también la buena nueva del Programa Nacional de Cirugías que se viene desarrollando en nuestra patria bendita. Cirugías en el vientre materno que cumple dos años, son 160 cirugías las que se han realizado logrando salvar la vida de 148 bebés, niños y niñas. Principales enfermedades atendidas, defectos congénitos, complicaciones en embarazos gemelares, tumores pulmonares, defectos de corazón, alteraciones de vejigulinaria, entre otros. Una estrategia bendecida, exitosa, que ha sido reconocida por organismos internacionales y especialista en medicina materno-fetal de diferentes partes del mundo. Nicaragua, líder regional en este tipo de cirugías. Agradecidos a Dios por tanta bendición. Por otro lado, Murillo informó de los avances de las ferias de salud que se realizan en el territorio nacional. Tenemos ferias de salud, son 1.150 en 1.720 barrios y comunidades para atender a 123.000 familias en todo el país con distintas especialidades, promoviendo salud y vida. Clínicas móviles atienden a 40.000 familias en 350 barrios y comunidades también esta próxima semana. Para Noticias 12, Luisa Centeno.